Lo básico que hay que mirar siempre son toda la parte de niveles, de aceite, de agua, de agua del sapito, por ejemplo, de lluvia, que siempre uno se olvida, revisar las auxiliares que por ahí están desinfladas, es muy importante, y bueno, y más en la parte mecánica, bueno, ir a las RTO, verificar que esté todo en orden, que no estén vencidas, y bueno, de ahí en más, bueno, controlar los frenos, y si la RTO objeta algo, bueno, hay que hacerlo, porque si no, no te la van a probar. Es importante lo que mencionás, porque muchas de estas revisiones las podemos hacer nosotros mismos, es decir, calibrar cubiertas del vehículo, no necesitamos una especialidad, y a veces se nos pasa por alto. Claro, exactamente, lo que pasa es que por ahí, bueno, son cosas cotidianas que habría que retomar, la gente grande por ahí lo tiene un poco más presente, pero bueno, ya las nuevas generaciones como nosotros, ya venimos, como que el auto nos subimos y le damos un poco marcha y nada más. Bien, bien, bueno, líquido de freno, ¿esto sí o sí debe revisarlo el mecánico? Bueno, sí, la parte ya de freno, bueno, sí, siempre es bueno revisar, porque incluso yendo a la RTO y recibir una aprobación del freno, puede que muchas veces esté gastado el freno, el freno igual, pero puedas tener algún inconveniente después, porque fuiste al viaje, te quedaste sin freno, empezó a hacer ruido el freno típico, ¿viste? Así que bueno, ese tipo de cosas es bueno por ahí venir, dar una revisadita, controlar que esté todo perfecto y bueno, irse uno tranquilo. Bien, mirar las pastillas de freno también es trascendente, digo, esto que mencionás, nos empieza a hacer ruido la pastilla de freno en Carlos Paz. Claro, sí, sí, y vas allá de un mecánico y como todo lo que pasa en Carlos Paz, te duermen, así que bueno, pero sí, sí, encontrar un poco eso y bueno, después todo lo que es cambio de aceite, alineación y balanceo, tratar de no ir y si te faltan 500 kilómetros y sabes que le vas a meter 1500, bueno, hacelo antes de ir para no tener ningún inconveniente y bueno, y desde ya, tener el auto lo más óptimo en condiciones posible, que prendan todas las luces, también, así que bueno, todo ese tipo de cosas, ir controlándolas antes de irse de vacaciones. Luces es otra de las cuestiones que podemos hacer nosotros tranquilamente. Exactamente, es cuestión de entrar al garage a la noche y prender un poco las luces. No así cambiarlas. Hay algunos fabricantes que se han puesto bastante exquisitos para cambiar un poco, así que bueno, por ahí hay algunos que sí lo puede hacer el usuario y otros que ya cuesta un poquito más. Bien. Marcos, si digo, nos pasa a todos más o menos lo mismo, nos vamos de vacaciones y nos acordamos dos días antes de lo del vehículo. La idea es hacerlo con antelación. ¿Hay turnos disponibles? Mirá, gracias a Dios, estamos muy atareados, así que le pedimos por favor que lo vayan viendo con mucha anticipación, porque ya hay mucha gente que con años que va experimentando esto, lo está agarrando con tiempo y bueno, los turnos vienen dándose a más de una semana por lo menos, así que, y estamos, por lo que hablo con los colegas, estamos todos más o menos iguales, o sea que la gente está saliendo, digamos.